Respóndeme, ¿te gustaría recibir consejos para tener un mejor 2025? Pues quédate porque voy a hacer cinco tiradas y tú tendrás que elegir una de ellas en la que te diré cómo has evolucionado hasta ahora y consejos para el 2025. Así que, intro y arrancamos. Amigos, amigas, muy bienvenidos en este lunes. Es que vamos a hacer un programa especial para ver cómo te va a ir en el 2025 con ayuda del tarot y de mis guías espirituales. Bueno, yo me llamo Alberto Lajas, para los que os habéis incorporado. Me doy cuenta que os estáis incorporando mucha gente y que muchos no me conocéis y hay gente que piensa que yo solo echo el tarot o que soy un iluminado o algo así. Por eso brevemente vuelvo a contar un poquito quién soy. Bueno, yo soy graduado en naturopatía. Estudié en el Centro de Enseñanzas Naturales de Barcelona, en España y he estado ejerciendo 25 años con terapias naturales en centros privados con homeopatía, flores de vas, plantas medicinales, con reiki. Soy maestro de reiki, coax emocional, PNL y otras terapias. Pero además, en mi otra faceta personal, pues desde nacimiento tengo, pues vamos a llamarle, el don de la mediunidad y la canalización. Canalizo tanto con seres que han partido, con seres espirituales, ángeles, arcángeles y otros y también canalizo con la energía de las personas. Cuando tengo delante una persona siempre, excepto que la persona tenga una barrera y no quiera, casi siempre puedo conectar con su energía. Trabajo con muchos oráculos, con muchas herramientas, muchísimas, pero digamos que el tarot desde los 14 años, voy a hacer 60, el mes que viene ya soy mayor, desde los 14 años que empecé a estudiar tarot con mi maestra Blanca, pues el tarot me cautivó, pero me di cuenta que hacía lo que hacía todo el mundo. O leía las cartas individualmente, gran error, o adivinaba siempre. Y el tarot no es solo para eso, sino que el tarot es una herramienta mucho más profunda y espiritual. El tarot es una ayuda para conocerte. Las respuestas a todo no están en las cartas. Las respuestas a todo están dentro de ti. Y las cartas conectan con esa energía. Yo conecto contigo y las cartas conectan con tu energía. Y son las que, digamos, te dan a ti las respuestas. Las cartas son carteros, son mediadores. Tengo que deciros algo importante. Hace dos días subí aquí en este canal un vídeo sobre las predicciones para España, para el 2025 y esta mañana me he quedado sorprendido porque son miles las reproducciones que hay y muchísimos, cientos y cientos de comentarios que he recibido. Gracias a todos los que estáis viendo las predicciones para España. Y también tengo que dar gracias por todos los comentarios. Tengo que decir que algunos comentarios no los he aprobado porque, dado que soy consciente que hay una situación crispante con los políticos, sobre todo con el presidente del gobierno de España, y ha habido gente que debajo del vídeo ha insultado a los políticos, al rey, al presidente, y obviamente en mi canal yo no permito eso. Uno puede dejar su comentario, su opinión, pero nunca jamás insultar. Aparte de que si dejara esos comentarios, pues me podría volver a cerrar mi canal YouTube, que como sabéis estuvo cerrado cinco meses y eso no lo puedo permitir porque esto es la casa de más de 190.000 amigos y amigas y la tengo que cuidar. Bueno, y entre esos muchos comentarios que he recibido, tanto públicos como en privado, pues muchos me habéis pedido que, por favor, que por qué no hacía una tirada para el 2025. Pues es lo que vamos a hacer. Muy bien, ¿cómo funciona? Yo voy a coger mi baraja, la voy a empezar a barajar, la voy a empezar a barajar, y ahora yo lo que quiero es que tú pienses un número del 1 al 5. Piensa un número del 1 al 5, ¿de acuerdo? Tienes que cerrar los ojos, respirar profundamente, no corras a buscar el número. Hasta que no lo veas, hasta que no lo sientas, no digas el número, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a la mesa y voy a sacar cinco tiradas con tres cartas cada una de las tiradas. Y una de esas tiradas, pues es para ti. Así que vamos a la mesa, vamos a la mesa ya. Bueno, si has pensado en el número 1, esta es tu tirada. Tenemos la Emperatriz, el Seis de Copas y la Carta del Sol. En el pasado veo que has experimentado una época de creatividad y abundancia donde todas tus ideas florecieron. En el presente, el Seis de Copas habla de que estás reviviendo momentos del pasado y quizás reconectando con viejas amistades o recuerdos. Y el Sol, el futuro, para 2025, pues el Sol es la mejor carta del talot. Así que se muestra tu 2025 lleno de éxito, brillante, con muchos triunfos, con felicidad, prosperidad en todos tus proyectos. Así que si has elegido el número 1, esta es tu tirada. Vamos, para los que habéis pensado en el número 2, tenemos el ermitaño, el 9 de espadas y el As de bastos. Ahí los tenemos. Bueno, si has pensado en el número 2, en el pasado ha sido una época, como dice el ermitaño, de introspección, de mucha búsqueda interna. Has estado muchos años buscando entender las cosas, lo espiritual, comprender situaciones que te han pasado, ¿de acuerdo? Y has estado reflexionando sobre tus objetivos y tu camino en la vida desde hace muy poco que te estás planteando. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? En el presente, el 9 de espadas, habla de que puedes estar teniendo preocupaciones y ansiedad fuerte. Sin embargo, no te preocupes porque, mira, el As de bastos, que lo pongo aquí para que se vea mejor, el As de bastos indica la llegada de una gran oportunidad que te llenará de entusiasmo porque los bastos son fuego, son energía, son negocios, contratos, trabajo. Así que no te preocupes más, ¿de acuerdo? Bien, si has pensado el número 3, vamos con la siguiente tirada. Vamos con la rueda de la fortuna para el pasado, para el presente, caballo de oros y para el futuro, el día de copas. ¿Vale? Los colocamos así. Bueno, el pasado, dice la rueda, ha sido para ti una montaña rusa de cambios, ciclos, nuevas cosas en tu vida, tantas buenas, tanto buenas como malas. En el presente, el caballo de oros dice que estás trabajando duro, estás siendo muy meticuloso, te estás esforzando mucho porque tú quieres salir de esa espiral en la que llevas mucho tiempo. Y el día de copas para 2025 augura un tiempo para ti de felicidad y sobre todo armonía familiar. Es una carta de alegrías, de satisfacción emocional. Es una carta que trae recompensas a los esfuerzos que has hecho. Así que muy buenas noticias también para ti. Bien, vamos con la tirada 4. Tenemos el mago, que aquí en este tarot también se le llama consultante. El 3 de espadas y la reina de copas. Bien, el consultante o el mago dice que en el pasado has demostrado habilidades y destrezas para manifestar todos tus deseos y proyectos. El mago muestra la capacidad que tienes para transformar tus ideas en realidad. Cuando tienes algo en la cabeza, no paras, dice esta carta, hasta que acabas haciéndolo realidad. Bien, en el presente, el 3 de espadas puede estar indicando que estás enfrentándote quizá a una decepción que has tenido o una ruptura emocional o sentimental. Hay dolor en este momento en tu vida. Sin embargo, no te preocupes porque la reina de copas en el futuro habla de que vas a encontrar una persona, hombre o mujer, empática y equilibrada. Y además, en el 2025, esta carta indica que vas a encontrar paz y equilibrio emocional posiblemente a través de una figura femenina o de un maestro. Vamos con la última tirada, la tirada 5. Tenemos por un lado la luna en el pasado, en el presente el 7 de bastos y en el futuro la carta del juicio que aquí también se llama el ciclo. Bien, el pasado ha estado marcado para ti por mucha confusión e incertidumbre. La luna siempre habla de miedos, de incertidumbre, habla de todo lo que se rumia en el subconsciente. Has tenido muchas cosas ocultas, has tenido estados depresivos, miedos. Pero en el presente el 7 de bastos dice que estás actualmente defendiendo tus posiciones, luchando por lo que tú crees que es justo, tienes un sentido de la justicia muy alto. Y el juicio, el juicio o el ciclo en 2025 habla de que vas a llegar a un momento de un gran despertar. Va a haber una gran renovación en tu vida. Las cosas que estaban paradas se van a mover. Las cosas que estaban ocultas van a salir a la luz. Esta es una carta de renacimiento y claridad. Y habla de que vas a tener quizá un juicio o una evaluación que te permitirá comenzar de nuevo con una perspectiva nueva y un propósito nuevo en tu vida. Bueno, amigos y amigas, espero que estas tiradas, una de estas tiradas que hayas elegido, pueda verte a la luz o te pueda dar alguna pista o ayuda para que puedas tener un maravilloso y próspero 2025. Pero no quiero irme, no quiero marcharme sin recordaros que los que queráis aprender tarot y hacer rituales con tarot, pues el tarot de Merlin, mi libro El Tarot de Merlin en físico, no solo te va a enseñar el tarot y hacer rituales poderosos con tarot, sino que tiene una baraja exclusiva, es decir, no la vas a encontrar a ningún lado porque es una baraja que canalicé yo con Merlin y me dio los 22 arcanos mayores, pero con unas imágenes que él me dijo que yo hiciera con diseño gráfico y me dio una descripción personal de cada uno de esos 22 arcanos. Por lo tanto, El Tarot de Merlin es un libro que sí o sí debes de tener y además para estas navidades es un regalo maravilloso. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Ah, si no te has suscrito, por favor, suscríbete, porque al suscribirte, cada vez que yo suba un vídeo, YouTube te va a avisar. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, un like. Y también puedes dejar un comentario siempre y cuando sea respetuoso. Gracias amigos y amigas. Bendiciones, ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!